Teniendo en cuenta la irregularidad climática y teniendo en cuenta la crisis económica que lamentablemente nos está lastimando a nivel nacional, el balance fue positivo porque tuvimos el acompañamiento de la providencia en cuanto a no dejar de ofertar la hoja que es lo que más se ve dañada con el tema de las inclemencias del tiempo y de la irregularidad como decíamos y pudimos seguir ofreciendo variedad, calidad y relacionado con la inflación precios competitivos. En el último trimestre que fue un periodo difícil por lo que decíamos calor y economía tuvimos un 7% de aumentos en las ventas del sector frutihortícola un 5% de aumento también en la parte de cárnicos, lácteos y derivados un 3% en el sector de prelaborados y panificados y un 2% en el sector que está a nuestras espaldas que es el sector barrio. Si hacemos un balance anual podemos hablar sin contar diciembre que es uno de los meses de mayor venta, de mayor pico de ventas, en el sector cárnicos para que ustedes tengan una idea tuvimos una recaudación de alrededor de 30 millones de pesos. En el sector frutihortícola más de 9 millones de pesos, en el sector de prelaborados alrededor de 2 millones de pesos y en el sector de varios aproximadamente 2 millones 500 mil pesos de ventas anuales. ¿Cómo esperamos el 2018? Con ansiedad, con esperanza, con expectativas pero también con mucha preocupación por los mismos dos ítems que mencionábamos al principio la evolución de la economía para ver cómo nos sigue afectando a nuestros bolsillos y ojalá no se cumplan los pronósticos del clima.